Al menos 3.000 personas quedarán en el desempleo luego del cierre de una zona franca de origen norteamericano. La empresa informó el cierre de operaciones argumentando que no puede seguir operando en el país. Los detalles con José Abraham Sánchez. Dirigentes de la Central Sandinista de Trabajadores sospechan que los múltiples pretextos de la zona franca tectilera New Holland para cerrar operaciones en Nicaragua y emigrar a San Salvador, así como Honduras, sean productos a presiones del gobierno norteamericano contra el sistema Ortega Murillo. Y esto es altamente sospechoso, sobre todo también en el marco de las acciones que han estado haciendo los golpistas en Nicaragua, que han estado pidiendo boicot a la economía, que han estado pidiendo boicot al Tratado de Libre Comercio, que han estado pidiendo también acciones para cerrar precisamente el mercado internacional a la producción que los trabajadores, que la clase trabajadora nicaragüense con mucho esfuerzo se está haciendo en nuestro país para la recuperación económica del país. El puesto laboral de unos 3.000 trabajadores pende de un hilo. Queremos dejar claro y emplazar públicamente a la empresa Tegra Internacional y a la dirección de New Holland que no vamos a aceptar ninguna acción por debajo de la mesa, ningún chantaje a los dirigentes sindicales, porque se rumora fuertemente que incluso andan ofreciendo comprar a dirigentes sindicales con cantidades de dinero para poder lograr el propósito entonces de que se le firme esa imposición de la empresa para cerrar de manera inmediata entonces la empresa New Holland en Nicaragua. Si terminan robándose las prestaciones sociales, recurrirán a una demanda internacional, aseguró la fuente sindical. Contamos con el respaldo de sindicatos internacionales como Industrial, la AFL, SIO, WRC, grupos de solidaridad a nivel internacional que nos están diciendo que van a acompañar a los trabajadores nicaragüenses y al movimiento sindical en el reclamo justo para preservar el empleo y preservar los beneficios sociales para los trabajadores en Nicaragua. Nosotros lo que vamos a ver es primero que si no se quedan estas empresas en Nicaragua, pedir a estas organizaciones internacionales que apoyan a los trabajadores la liquidación conforme ley, la liquidación de los beneficios sociales del convenio colectivo y también una compensación económica, que eso lo miraríamos en una negociación directa que tendríamos a través de la tripartita aquí en Nicaragua. Más del 70% de empresas tectileras que durante años generaron miles de empleos en el país son de origen norteamericano. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción Digital.